Saludos, que Dios le bendiga, estimados hermanos, te saludo al dúo Reino Incomovible, me encuentro junto a mi compañero, el pastor Orlando Mejía, y queremos saludar en especial a la hermana Ángela Ipunes, la hermana que la apreciamos mucho y le enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Y queremos cantar esta hermosa alabanza que se titula, O Alma que se viene. O Alma que se vienta, va buscando una fuente, que sirva de aliciente y calme tu dolor. El mundo con sus ganas, solo te ofrece muerte, te mantendrá por siempre, sumida en el error. Hay un don inefable, que el Creador nos ha enviado, es su Hijo tan amado, Jesús de Nazaret. Ven, lleva de tus vidas, y Él te dará consuelo. La gracia del Cristo, su amor y su poder, la Biblia cual estrella, me contuvo a Ciel. Y perdonó mi alma, también salvó mi cuerpo, oh, aleluyame. Yo anduve mucho tiempo perdido sin saber, la gracia del Cristo, su amor y su poder. La Biblia cual estrella, me contuvo a Ciel, y perdonó mi alma, también salvó mi cuerpo, oh, aleluyame. Que Dios los bendiga a todos.